Hablando de que Alicia Ortega y Hugo Veras está fea para la foto, porque ese eslogancito suena mucho últimamente. Está feo para la foto. Está feo para la foto. Alicia no, Hugo. Bueno, Hugo. Hugo es que está feo. Está feo para la foto. Así mismo está Yailín con Toquisha. A propósito de que el sábado pasado, en Altos de Chabón, que por cierto, güey, fíjate que se construyó el mismo año que yo nací, Altos de Chabón. Yo no lo sabía. De hecho, yo pensé que Altos de Chabón era muy reciente. Yo creo que era relativamente joven. Chabón fue inaugurado en el 82. Pero se empezó a construir en el 76. En el 76, exacto. Yo pensé que era más reciente, güey. Para mi cabeza, porque no lo sabía, la verdad. Lo inauguró un paisano tuyo, ¿no? O uno de los primeros artistas, Carlos. ¿Santana? No, ¿Santana fue el segundo o el tercero? Uno de los primeros. El primero fue Frank Sinatra. Uf. Sí, porque era amigo. Porque era, oye, pero tiene una razón de ser, por lo de Frank Sinatra, porque era amigo del dueño de Altos de Chabón, que era norteamericano. Era amigo. Charles Bluedorn es el dueño. Amigo full de Frank Sinatra. Dueño de la Golf and Western. Y dueño, por supuesto, de Paramount Pictures. Y dueño, amigo de muchísimas artistas del Jet Set de esa época, pero Frank Sinatra y él eran... Y muy amigo de Balaguer. Amigos. Buenísimo. Amigo de Balaguer. Un día te voy a hacer la historia de Altos de Chabón. Pero yo no sabía, yo no lo sabía realmente, sinceramente no sabía. Yo pensé, para mí Altos de Chabón era como noventero, una cosa así, güey. Te lo juro. O sea, por eso estoy reconociendo aquí que yo no sabía hasta que... Estaba leyendo la noticia. Yo dije, Altos de Chabón, entonces coincidió. Y dije, ah, mira, el día de mi cumpleaños. Bueno, no el día de mi cumpleaños, sino en el 76 empezó la construcción de eso. Muy interesante. Pero bueno, entonces, en ese recinto cultural allá en la romana, se presentó este fashion, American Latin Fashion, que reúne a varios diseñadores de América Latina para presentar sus propuestas y hacer todo lo que hace esta farándula de moda. Y ahí estaba Tokisha y estaba J Balvin también, dos personalidades de la música urbana. Y estaban los reporteros de varios medios internacionales, incluyendo una reportera del programa El Gordo y la Flaca. Sabes cómo son ellos, ¿no? Que meten chinche. Ya sabes cómo se manejan todos esos espectáculos. Y estaban entrevistando a Tokisha para ver cómo se sentía y por qué es muy fanática de la moda y que ella tiene una línea de ropa y toda esa vaina. Y promocionando su nuevo tema que yo lo escuché. Candy se llama el nuevo tema de Tokisha. Muy explícito, más explícito de lo normal, muy vulgar. En cuestión de producción de video está muy heavy. Eso sí me gusta. La edición, los colores, las tomas. Es muy bueno, pero la letra sí está muy cabrona esa. Muy fuerte, demasiado explícita, güey. Pero bueno, como se acostumbra ella, pero me refiero que ahora en la forma en cómo hilaba las frases, si te da... Yo creo que cualquiera se puede excitar, güey. Cualquier vaina que esté, cualquier gente que está ahí medio ociosa, sí se puede excitar escuchando esa canción porque está fuerte. Pero bueno, entonces la periodista del Gordo y la Flaca le cuestiona que si puede o va a hacer otra colaboración con Yailin. Pero como previo a esa pregunta, estaba contenta Tokisha por lo que le estaban preguntando. Cuando escucha la palabra Yailin, Yailin, su cara cambió, güey. Sí, como que entró ahí el cambio de... Le mentaron la mano. Sí, no, no, no tanto así, pero sí fue como un cambio radical de la cara que tenía ante la pregunta de su nuevo tema a cuando le preguntan si Yailin va a hacer una colaboración con ella y inmediatamente se separó del micrófono. La periodista insiste, pero dime, va... No, no va a haber ninguna colaboración. Entonces, de alguna manera ya los medios y la chismografía y los Instagram y todos estos programas de espectáculos, pues ya le están metiendo cizaña que Tokisha no quiere saber de Yailin, que nunca más va a volver a grabar con ella por todo el tema en lo que está miscribido Yailin con Tekashi y toda esta situación. Y más ahora que Yailin también acaba de sacar una línea de ropa íntima para mujeres. Ah, sí. De gracieres y panty. Es la modelo Yailin. Ya tú sabes esas operaciones que ha sufrido Yailin que le dejaron un cuerpo medianamente bien. Entonces ya en su Instagram sale con la nueva ropa de su línea de ropa interior y como Tokisha de alguna manera también está ahí muy escudida en la moda y quiere lanzar su línea de ropa y todo eso, yo creo que también ahí va a empezar otra rivalidad con ella. Pero lo importante de este evento, más allá de esa declaración de Tokisha, es que Alto de Chabón está en todo el mundo, porque este evento se ha visto quizá en toda América Latina y parte del mundo. Entonces los diseñadores internacionales se hicieron presentes ahí. Yailin, que finalmente es un artista urbano conocido mundialmente, que genera cierta audiencia, también estaba presente ahí. Entonces todo lo que desarrolló ahí fue meramente una situación de mostrar a todos los talentos, no solamente dominicanos, sino de México, de Argentina, de todas partes, para ver cómo se está manejando la ropa y que tiene que ver con los urbanos. ¿Ves que los urbanos de alguna manera marcan una tendencia? Yailin marcó una tendencia en vestimenta, tanto así que Michael Jordan llegó a llamarlo para hacer una colaboración con él y crear unos tenis. O por ejemplo Bad Bunny también con Adidas, cuando la forma de ser y todo lo que estaba buscando Adidas para llegar a la nueva generación de esos muchachitos, pues lo manda a llamar. Entonces se vuelven en una imagen de marcas muy importantes, como en este caso son deportivas, Adidas con Bad Bunny y Nike con J Balvin. Yo creo que parte de la... No, no, continúa. No, no, sigue. No, no, porque para que tú veas como la doble moral de estas empresas, por ejemplo, las empresas que hacen ropa deportiva como Nike, Adidas. Si un deportista, por ejemplo, cualquiera, deportista famoso, yo, Messi, se ve involucrado, o David Ortiz, se ve involucrado en un asunto... ¿Un escándalo? Un escándalo de cualquier tipo. Peligran sus contratos con ese tipo de marca, porque entonces la marca no quiere verse ligada a un asunto que atente contra los valores familiares, qué sé yo qué. Pero sin embargo, patrocinan a la gente que hace música urbana, que tienen esas letras explícitas, que viven del escándalo diario. Entonces, es como dos discursos, ¿no? O sea, no entiendo. Lo que pasa que me imagino que cuando saca Nike o Adidas en este caso, por ejemplo, con Bad Bunny, cuando saca cuentas de cuántos tenis vendieron al año y cuánto le generó en publicidad, va a decir que yo me voy a seguir viendo moralista o voy a dejar de perder, no sé, dos mil o tres mil millones de dólares que me genera Bad Bunny con la venta de los tenis. Porque todos esos muchachitos que son millones de seguidores que tiene, quieren esos tenis y los compran porque son parte de eso. Si tú no tienes los tenis de Bad Bunny, no perteneces al círculo de este ambiente. O sea, no perteneces al grupo. Y acuérdate que los jóvenes de esa edad que siguen a Bad Bunny tienen una falta de existencia, ¿no? En sí mismos y quieren pertenecer a un grupo. Y parte de eso son los símbolos, la ropa, los tenis, las cadenas, todo eso. Y yo creo que Adidas como marca le ha de valer madre. Lo que importa es vender. Acuérdate que Adidas venía de una crisis económica muy fuerte. Ya casi estaba a punto de quebrar. De hecho, vendieron algunas acciones porque estaba pasando por una situación económica lamentable. Yo creo que con Bad Bunny, yo no sé los números de Adidas realmente, pero me imagino sabiendo el alcance que tiene Bad Bunny, como llena estadios y una de las giras más lucrativas que ha habido en la historia de la música, me imagino que Adidas puso en una balanza eso. O yo voy rescatándome mis finanzas o voy... ¿Por qué en el mundo del deporte tienen entonces el otro discurso? ¿Por qué David Ortiz cuando hizo el video que estaba muy preocupado por el video de que lo estaban chantajeando porque tenían acceso a su celular y que mucha gente dijo, bueno, seguramente es contenido sexual que tienen ahí y el mismo David Ortiz dijo, señores, esto me va a afectar en las marcas que me patrocinan a mí. Entonces, ¿por qué las marcas con los deportistas tienen eso? Lo que pasa que se... Digo yo en esta lógica de que se supone que el deportista es, digamos, un ejemplo bueno para la sociedad. Ok. El deportista es el disciplinado, el que se alimenta bien, el que entrena todos los días, el que no anda de fiesta, el que no anda emborrachándose, el que no anda en vicios. Esa es una imagen que vende, por ejemplo, un deportista y tiene su público y tiene su producto. Adidas sabe perfectamente bien que Bad Bunny, por ejemplo, no promueve nada de eso. Al contrario, es todo lo contrario. Pero hay un mercado tan grande ahora mismo en el mundo que está consumiendo todo eso que Bad Bunny representa. O sea, el lenguaje, la sexualidad, ¿entiendes? Son mercados completamente diferentes, pero el capitalista no quiere dejar de perder dinero, güey. Hay una diferenciación de líneas. O sea, está la línea deportiva que quizás es el negocio recurrente o usual de estas marcas deportivas, pero también está la parte que dice el güey, que dice el charro, que es casual, que es lo casual, que es lo de los sneakers, que son los tenis sneakers, que son los diseños que tienen los calzados de Bad Bunny, que son los de usarlo a diario, no de hacer deportes o de salida. Eso sí soportan toda la inmoralidad. Eso soporta que tú seas un desacatado y toda esa vaina. De hecho, eso es lo que venden esta gente que son desacatados. Y las marcas lo aprovechan. Por ejemplo, en el desfile este, Tokicha hizo gala, gala no, la ropa que tenía era creo que de la marca Jean Paul Gaultier. Y en una de esas, teniendo también uno de esos vestidos, bueno, estaba en topless. Enseñó sus senos y la marca, esas marcas agradecen eso, esas marcas todavía agradecen más porque el estilo de Jean Paul Gaultier es atrevido. Ahora, volviendo al tema de Yailin y de Tokicha, para mí no es tanto un tema de que se va a crear una rivalidad porque hay una que tiene ropa interior y la otra también tiene una línea de ropa. Para mí, lo de Tokicha tiene que ver con la calidad nula que tiene artística y siquiera para interpretar algo en esta vaina del mundo urbano de Yailin. ¿No quieres que la liguen con ella? Yailin para mí, o sea, Yailin para el que es un artista como Tokicha es como la lepra. Sí. Digamos, digamos, digamos en esto, ¿no? Te estoy hablando de artista en esto, ¿no? En este mundo, ¿no? Porque Tokicha, como bien yo, como yo he dicho muchísimas veces, me llamó mucho la atención al principio. Me parecía que tiene un potencial y se ha quedado ahí, la ha cogido suave. Pero ella, ella, Tokicha tiene mucho más talento, vamos a estar claros, que Yailin. Yailin es, Yailin es sencillamente, Maracayo tiene más talento que Yailin, yo tengo más talento que Yailin, tú no has escuchado cantar a Maracayo, ponte, vea, y tiene más talento, tiene más carisma. Aquí todos tenemos más talento que Yailin por la milla. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Sí. Una colaboración de Tokicha con Yailin es como un yompeo innecesario. Pero también, señores, es una malagradecida Tokicha, porque, pero, ¿por qué malagradecida? primero, ella, ella ha colaborado, Yailin ha colaborado con ella en una ocasión, cuando Tokicha seguramente no tenía el nivel de fama que tiene ahora. Pero Yailin, pero es que Yailin nunca se ha dado a conocer por ser una intérprete Maracayo. No, pero tenía los contactos, tenía los contactos en el mundo urbano, estaba mucho más pegada en el mundo urbano que Tokicha. Pero no había hecho música, digamos, no había hecho música y temas que se pegaran internacionalmente. Tokicha, ¿no? Tokicha ya se suena en Chile, en México, Colombia, Argentina y donde sea. Oye, Yailin es gente que te metió con vaina con Anuel AA, men. Bien, pero yo lo que te digo es que Yailin tenía los contactos, estaba dentro del mundo urbano más que Tokicha, ¿de acuerdo que Tokicha? Que era una, para mí sí, era una artista y que luego quiso, bueno, dijo, bueno, esto no me está dejando dinero, déjame meterme ya de lleno en el mundo urbano y empezó a meterse en el mundo urbano y tuvo la colaboración, los favores de las personas que manejan eso ahí, incluyendo Santiago Matías, quien le dio un empujón grande ahí. Y ahí empezó a acodearse con Yailin que también Yailin conocía, tenía contactos ahí y la ayudó. Ella se, ella se, salían juntas, la hacían entrevistas juntas a las dos, la grababan en discoteca hablando hicieron una colaboración, Tokicha despegó, coño, no creo que sea la forma como de pagarle a Yailin eso. Digo, pero que tampoco es obligado que Tokicha tenga que hacer una colaboración con cualquier artista, bueno, es obligado. Y en ese caso, en ese tiempo del que tú estás hablando, yo no digo nada malo, yo no, las dos se ayudaron, las dos se ayudaron en ese momento, no es que Yailin ya era la superestrella o que Tokicha no era nada, de alguna manera por ser dominicanas, por ser jóvenes, por ser mujeres, se hizo esa colaboración, pero ahora ya Tokicha ya hay que aceptar que está en otras ligas, ya Tokicha ya está en otros y por eso tienes que olvidar a la gente que en algún momento simplemente es que yo creo, yo creo, o sea, es por ejemplo que a ti te pongan a dirigir o co-dirigir con otra persona que no ha hecho absolutamente nada y tú has hecho más, que a lo mejor tu carrera y tus cortometrajes, tus películas ya tienen más resonancia internacional y que de repente llega un muchachito de la UAS y puede tener cierto talento o que no ha hecho absolutamente nada y te lo impone, no ve porque es dominicano, porque es de tu generación, porque es de tu misma universidad, porque entonces ayúdalo. No es el mismo caso porque es que ya habían colaborado juntas. Pero entiendes. Sí, pero lo que quiero decir es que no es obligado que porque ya hayan colaborado y en algún momento se hayan ayudado las dos. No, obligado no es. Ahora no, ahora tengo que agradecerle. ¿Qué le tendría que agradecer Tokicha a Yailin? Disculpa, pero ¿qué? No estamos hablando de que sea obligado, es la forma en que ella reacciona cuando le dicen si hay una posibilidad de hacer un fictoring con Yailin. La forma en que ella reacciona es una forma de burla, de ¿cómo tú no me mencionas ese nombre? Tú no estás viendo que yo soy una superestrella y ¿de quién? Además dice, ¿de quién? Como que ¿quién es Yailin? Entonces estamos hablando de una persona que ha sido beneficiada por, vamos a ver, por la sensibilidad, vamos a ver, qué sé yo, el olfato, lo que tú quieras, de personalidades como Yailin, como Madonna, Madonna, que si no está para nada obligado a fijarse en Tokicha, por Dios. No, pero Madonna. Eso fue un gusto personal. Eso fue un gusto personal de Madonna que la mandó a buscar. Madonna se alimenta siempre de la vanguardia. Era natural que buscase a Tokicha. Siempre lo ha hecho, Maracayo. Siempre ha hecho. Esto es lo que está en vanguardia. Esto es lo que está subiendo. Y además, esta carajita me recuerda a mí más o menos cuando yo iba subiendo. Si le gustó, no, además le gustó. Pero Tokicha debe tener eso como, coño, o sea, si Madonna viene y se fija en mí y me da la oportunidad de yo. ¿Qué le aporta a Yailin? Pero Maracayo, pero tú no viste Musicalmente, en escena, ¿qué le aporta a Yailin? No estoy hablando de la forma en que le contestó la pelota. Es parte de su personalidad de Tokicha. Y decente fue que no dejó a la reportera hablando ahí solo. O sea, ¿qué representa Tokicha? Lo mismo que representa a Yailin, punto. Que nosotros sabemos que Tokicha tiene mucho más talento, pero ella, el talento que tiene y el concepto de artista que uno maneja. El potencial. Ella no lo está usando ahí, o sea, ¿qué ella está usando? El mismo lenguaje de Yailin. Es más, yo creo que Yailin es más, como dirá, en cuanto al lenguaje oceno y toda esa vaina. No, 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 Maracayo, Maracayo, a ver, Tokicha, Tokicha tiene, y hay muchísimas cosas con las que no estoy de acuerdo, hay muchísimas cosas que dice con las que no estoy de acuerdo. Ahora, muchísimas, yo quisiera saber en qué cosas tú estás de acuerdo con las que ella dice en las canciones que está pegada. Yo no estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo con nada, pero lo que estoy diciendo, bueno, bueno, pero tengo que reconocer que al principio me interesaba. Al principio sí, esa es otra Tokicha, no estamos hablando de eso. Bueno, pues entonces hay cosas que me interesan, porque esa Tokicha me interesa, no puedo venir aquí de carajo a decir mentira. Ella la encerró. Pero lo que quiero decirte es que Tokicha maneja maneja una imagen de que aunque es hipersexualizada y todo, habla de alguna manera de una femineidad empoderada. Hasta luego pone entre comillas. No estoy de acuerdo con eso, pero ella maneja una imagen así. Yailin, la imagen que tiene es de la tipa que liga con el gángster, que está con el gángster todo el tiempo. Eta puede liga con el gángster, pero en su propio término. ¿Me entiendes? Ella es la versión femenina del gángster. Yailin es la acompañante del gángster. Y son dos imágenes totalmente diferentes. No, son imágenes diferentes. Y diferentes, pero igual, ¿qué aportan? Yo no estoy hablando de lo que aporta, yo te estoy diciendo que Tokicha tiene una imagen diferente a la de Yailin. Te entiendo. Y para colmo, Yailin no tiene talento. ¿Tú sabes dónde uno, dónde yo digo, dónde yo le hubiera entrado con todo a Tokicha? Sí, lo que pasa es que la de El Gold y la Flaca, imagínate, El Gold y la Flaca, que tú puedes ver ese fucking programa de mierda. Pero si fuera, si fuera una gente talentosa y que sepa del mundo urbano, un periodista talentoso, quizá dominicano que conoce el movimiento, tú grabarías una colaboración con Meli Meli. Y si ella ahí dice y se porta igual y dice que no, Hay un error rotundo de Tokicha. Si ella dice que no, ahí tú dices, ¿pero qué no mierda tu te crees Tokicha? Pero el dato, Meli Meli puede ser tu mamá, puede ser tu mamá, puede ser tu mamá como 20 mil veces y además tiene algo con lo que tú lamentablemente no te has codeado y esto no tiene que ver con dinero, es clase. No, Meli Meli es una muchacha educada, pero Meli Meli es una muchacha educada. El dato de que Tokicha haya colaborado con Yailin, eso no importa entonces. Marcayo, colaboraron, colaboraron, eso ya pasó. Sí, eso ya en un momento. ¿Por qué antes sí y ahora no? Colaboraron. Pero tiene todo derecho a hablar de opinión, pero también tiene todo derecho de haber repensado, ¿no? A mí que me va a aportar y tengo otras cosas que hacer con otra gente. Se metió en el mundo urbano, ella siguió su camino y Yailin, ¿qué hizo? En vez de avanzar, lo que hizo fue retroceder y decidió ser dama de compañía. Y el Molusco, como siempre, el puertorriqueño se agarró de esto para poder hacer un comparativo entre Tokicha y Yailin y es muy explícito y tajante. Yailin no tiene nada y Tokicha sí tiene talento. O sea, ella, el Molusco, está apoyando fuertemente a Tokicha en ese sentido, ¿no? De las diferencias en que hay entre, obviamente, la carencia absoluta de cualquier tipo de talento para el entretenimiento o la música de Yailin y versus el talento que puede tener, les guste o no les guste a la mayoría de las personas o lo que sea, pero finalmente hay demasiado talento. ¿Tecachi ha reaccionado con esto? No, no, yo no he visto. Porque Tecachi es el promotor de Yailin y esto le va a afectar en sus... Es que eso no va a afectar nada. Es que Yailin no tiene talento. Yailin vive de esas vainas, del Instagram, de las ropas y de esas mielderías. ¿Tú entiendes? Y aquí lo que importa es todo el chismerío que van a causar todos estos programas que, insisto, ya los están poniendo de rivales y que eres malagradecida, que es dominicana, que es una joven como tú, que también viene del barrio, como tú te portas así, como queriéndole echar vaina a Tokisha. Pero bueno, yo creo que va a ser libre de escoger. Puede parecer ahorita cualquier artista internacional y si a Tokisha no le da la gana colaborar con él, pues lo puede decir también. No tiene por qué caerle bien a todos tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver a dónde para esta relación de Tokisha con Yailin. Recuerden, somos la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, el charro bachatero, su amigo Fernando González. Recuerden darle like, seguirle, critiquen, mientenle la madre a Edwin, a mí, escriban lo que ustedes quieran. Esta plataforma es de ustedes. Pero recuerden que respetamos su derecho a expresarse, pero no todas las opiniones son respetadas. Ah, pues ya, ya la estás censurando. escriban todo lo que quieran. No, no, es la consideración de uno. No.